de más de 100 países que se encuentran a la vanguardia en cuanto a producción del campo méxico se encuentra en el lugar número 12 debido a que el presidente de la república enrique peña nieto se ha preocupado por invertir precisamente en el surco informó la subsecretaria de desarrollo rural de la secretaría de agricultura ganadería y recursos pesqueros de la federación nelly romero félix al asistir este día presidir diversos eventos en apaxingán vamos a escuchar esta intervención en la casa de gestión del diputado local sergio ocho a vázquez cuando entregó recursos para riego de traspatio y